Y estaban felices, baile y baile, sopa de cara. Sí, qué divertida esa canción, ¿verdad? La pasamos muy bien. Muy grande la boda. ¡Ochocientos! Que no sé, no entiende. O sea, si creen que estoy ansiosa. Sí, estoy ansiosa. Hace un año que no como una hamburguesa. Y es neta, es neta. Aguacate, aguacate, aguacate. ¿Cómo van con la comedera? Sí, no, ya es tragadera. ¡Arriba la cuarentena! Prende tu GPS. ¿Por qué me estás perdiendo? Bueno, familia, haciendo ejercicio en casa, vamos. No hay de otra. A este cuerpo de pecado, vamos a acabar gordos. Si usted tiene la posibilidad de tener una caminadora en casa, hágalo. Si no, pues corre como loca por toda la sala, comedor, o deje de comer. Yo no quiero sonar grosera, ni tampoco le quiero faltar el respeto a nadie. Pero, yo todavía no entiendo cómo la gente tiene el descaro de acercárseme y preguntarme, ¿Tú tienes hambre? ¿Paciencia? ¡Yo siempre tengo hambre! Me duele, ¿qué pedo? Oigan, por favor, vayan a ver a Yuri. Lo que puso. ¡Vada! ¡Vamos, Mar! ¡Ya! Bueno, aquí estamos haciendo un facial, pero ya es tanta la guardadera que ya me siento como de las cavernas. Bueno, en estas épocas de guardamiento, hay que ponerse bonita, sí, porque la verdad, todas andamos fachosas, sin pintura, fodongas, algunas sin bañarse, no nos queremos arreglar, porque dicen, ¿pa' qué? Si el vecino ni nos va a pelar, ni nada, ni nos va a ver. No, sí, pónganse bonitas, háganse su mascarilla, este, háganse sus faciales. Ustedes solitas sí pueden, ¿ok? Pónganse bonitas. Bueno, me estaban preguntando los fans si voy a hacer un Facebook Live o un Instagram Live. En esa sando, en esa sando, lo que pasa es que para cantar hay que pedir permiso a las compañías disqueras para que así no nos corten, porque obviamente ellos tienen derecho sobre las canciones que podemos cantar. Estoy armando algo padrísimo, muy romántico, así que yo les aviso, esperemos que los permisos estén para que podamos hacer esto muy pronto, ¿ok? Yo les aviso lo más pronto posible. Hola, mi familia, sí, no les dé asco. Ya me siento cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, ya no pude caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¿Cómo va? Pari, cuando hay que fumar, ¿no, verdad? ¡Ja! Miren, ya si no hay mascarilla, así, una onda como esta casi, casi, ¿ah? ¿Cómo ven? Así no las peñizca el coronavirus. ¡Sí, ya estamos enloqueciendo! ¡Ríanse! Hola chicos, que Dios los bendiga a todos. Me da mucha pena, es que ayer estaba echándome unas chelitas con Rodrigo y me caí por borracha, vean. ¿Te afectó mucho vivir al lado de los bomberos? ¡No, para nada! ¡No! Hola a todos, ¿cómo están? Sí, yo estoy en esta posición ya. Fuimos al súper, toda la familia, porque no hay muchachas de servicio. Cami, ya ahí está así, de tanta limpieza que ha hecho y Rodrigo, de tanto ir al súper. Exacto. Así que bueno, a todos, bonito fin de semana. No se bañen. No me quiero bañar, como dice Tatiana. Así con China me voy a quedar. Increíble, ¿verdad, papá? ¿También hay que ser artista? ¡Guardaditos todos! Así es. ¿Cómo se está viviendo, gracias por tu colaboración? Gracias, don Francisco, se le quiere muchísimo. Besos a la familia, besos a Chile, a toda la gente. Gracias, gracias por este tiempo. La ponerte ahí con la gana. Gracias. Eso es, eso es, eso es. Hay que levantar el ánimo, acompáñennos, parece que vamos a atrasarnos un poquitito. Pregunta a ver si sé contestarte. ¿Tiene usted seguro contra incendio? No, pero tengo una manguera. Muy bien. Vamos a ver. ¿Y el piso donde está la pensión es suyo? Sí, lo heredé. ¿Lo heredó? No, heredé. ¿Lo heredó? Heredé. Vamos, que se lo dejaron en herencia. Sí, eso, me lo dejaron en herencia. ¿En herencia? No, en heredérencia. ¿En heredérencia? En heredérencia. Vamos, señora, que ahora es suyo. Sí, ahora es mío. No sé si te dije que lo heredé. No, en heredérencia. No, en heredérencia. No, en heredérencia. Vas a liberar Me acercando solo a ti ¡Gracias, Colombia! Déjame amarte Hola, hola, hola Ya que no podemos salir de Revenzón Aquí en la casa de Aguacate Por favor, vayan a TikTok Vean mis locuras Coman Aguacate ¡Sí! Oye, vaya, saco Vaya, si no conoce, mejor ni vaya Aquí vendemos perfumes, aretes Y pasadores por si se te despeina el chongo, mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!